Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 21 de enero. Éxodo, capítulo 18. Todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a oídos de Getro, sacerdote de Madian y suegro de Moisés. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Getro la recibió a ella y a sus dos hijos. Uno de ellos se llamaba Gerson, porque dijo Moisés, soy un extranjero en tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. Getro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los dos hijos de Moisés. Getro le había avisado, yo tu suegro Getro, voy a verte. Me acompañan tu esposa y tus dos hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Luego de intercambiar saludos y deseárselo mejor, entraron en la tienda de campaña. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel. Todas las dificultades con que se había encontrado en el camino y cómo el Señor los había salvado. Getro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios, y exclamó, Alabado sea el Señor que lo salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, Getro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios, y a Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿Pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que sólo tú te sientas mientras todo el pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene para consultar a Dios. Le contestó Moisés, cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues te cansas tú, y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte, y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios, y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y designa los jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga, porque te ayudará a llevarla. Si pones esto en práctica, y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces, y los puso al frente de los israelitas como jefes de mil, cien, cincuenta y diez personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Éxodo capítulo 19. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los tres meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Rephidil, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon, frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, Anúnciale esto al pueblo de Jacob. Declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz, Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor le dijo, Voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés se refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho. Y el Señor le dijo, Ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte, y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo, morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos, por su parte, lavaron sus ropas. Luego Moisés se les dijo, Prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés, y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo, Baja, y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme. No sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor, El pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido. Pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. El Señor le respondió, Baja y dile a Aarón que suba contigo. Pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió esto mismo al pueblo. Éxodo capítulo 20. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, si Dios nos habla seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés, Dios ha venido a ponerlos a prueba, para que sientan temor de él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. El Señor le ordenó a Moisés, diles lo siguiente a los israelitas, ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Háganme un altar de tierra, y ofrezcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra, y no le pongan escalones a mi altar, no sea que al subir les vean los genitales.